Ante la inconformidad de los padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica 24 de esta ciudad, por un faltante de docentes en las áreas de electricidad, mecánica, informática y educación física, es la dirección de esa escuela quien da a conocer que dicha situación fue causada debido a la jubilación de algunos maestros, misma situación que ha sido cubierta con la contratación de algunos docentes, tal y como se espera sea en esta ocasión, en la que ya han solicitado a la SEP la dotación de los mismos y se espera que sea a partir de ese próximo lunes cuando quede cubierta al 90% de la planta docente que es requerida para la atención de los alumnos, al respecto del profesor Héctor Vázquez Blancas, director de la escuela. Ya es sabido por el nuevo comité de padre de familia y en algunos grupos también se les ha explicado, ya hicimos una visita a la ciudad de Puebla, a la Secretaría de Educación Pública con el nuevo comité para solicitar los recursos que nos están faltando. En virtud de que de hace cuatro años a la fecha algunos compañeros se jubilaron, entonces los nuevos recursos que nos están enviando vienen nada más comisionados por un año. Entonces en este ciclo escolar nuevamente tenemos que hacer propuestas conjuntamente con la SEP, la Dirección de Secundarias Técnicas y esperar el trámite. Ya en la próxima semana se presenta el maestro de circuitos eléctricos, el maestro de mecánica automotriz, se presenta una maestra de matemáticas que viene a suplir a una compañera por gravidez, permiso por gravidez y ya nada más nos estarían faltando, también ya se presenta un maestro con 12 horas de educación física que nos faltaba. Dicho faltante es una situación que ha prevalecido durante ambos turnos, sin embargo se prevé que quede resuelta durante la próxima semana. No así el caso del área de informática cuya docente causó baja, lo cual y hasta que no haya sido concluido el trámite, no podrá iniciarse el trámite para una nueva contratación, aclarando que esta no es una situación que completa a la escuela, sino directamente a la SEP. Y sí, es cierto, han venido algunos padres de familia que sus hijos no tienen clase, han estado atendidos por los maestros de prefectura que también llevan un programa para atenderlos. Sin embargo, también a algunos niños se les dio a que vieran qué tecnología era la de su agrado y los enviaron a una tecnología que ahora vienen los niños y dicen no me gusta esa tecnología. Entonces hemos estado viendo también los cambios. Si un niño viene y me dice, me enviaron a industria del vestido y no me gusta, quiero electricidad, bueno, pues lo mandamos a electricidad. Que si está en preparación y conservación de alimentos, no le gusta, quiere esa computación, lo mandamos a computación. Salvo que les hemos indicado que todavía no está ni el maestro de electricidad, ni el de computación, ni el de mecánica automotriz, pero repito, en la próxima semana ya tenemos aquí a los maestros, ya se les firmó su orden de presentación, pero tienen que regresar a la ciudad de Puebla para presentar ese documento y ya estén legalmente adscritos a esta institución educativa. Será el 90% de la planta docente que quedará lista a partir de la próxima semana, según aseguró el directivo, quedando a la espera del resolutivo para cubrir el área de informática, reiterando que quedarán a la espera de lo que disponga la SEP para que en cuanto se contrate al total de los docentes, sea dado a conocer a los padres de familia para su tranquilidad. Con imágenes de Juan Pablo Asensio, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.